El corazón está vivo, sin el motivo Te veo, en la vida que hay yo te veo Entre los ojos yo te siento y tu cuerpo me brilla Te veo, cuando te quiero yo te veo Entre los ojos yo te quiero, yo puedo te brillar Hoy, no tuve el calor, tu malpita Te siento respirar Hoy, solo estás tú La gente pasa, todo manda Y hoy, quiero sin palabras Hoy, mi corazón está vivo, sin el motivo Te veo, en la vida que hay yo te veo Entre los ojos yo te siento y tu cuerpo me brilla Te veo, en la vida que hay yo te veo Entre los ojos yo te quiero, en la vida que hay yo Te veo, en la vida que hay yo te veo Te veo, te veo, te puedo confiar Ahí, 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 ahí Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.